Llegan los mejores, los más grandes, los más galardonados, los más soñadores, a esta que también es considerada una de las grandes, la Vuelta a España. Ahora te presentamos el resumen de etapa. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ole, ole! Déjeme decirle, mi querido Pedro Castro Mendoza, que eso fue lo que hubo ayer. ¡Fuego! Buenos días, licenciado. Bastante. Y se veía fuego también en el rostro de nuestro compatriota Jonathan Narváez, porque él consideraba que la etapa de ayer era ideal para ganar. Se la perdió. ¿Así? Claro, el hombre era el más fuerte y el más veloz, pero al final lo sorprendieron. Y lo sorprendió justamente uno de los ciclistas destacados, me refiero a Eddie Dumbar, quien ganó en padrón. Mientras tanto, Ben O'Connor sigue de líder, tras una jugada mañosa. Por parte de los ciclistas de este equipo, quienes fueron ya sancionados por la UCI. Déjeme decirle que armaron una barrera en la parte delantera y no dejaban pasar a nadie. Hasta el punto de que cuando Richard Carapaz quiso escaparse, lo cerraron y lo botaron al piso. Bueno, Richard Carapaz sufrió una caída el día de ayer y fruto de ello, pues, esas caídas te desconcentran, te sacan de tono y finalmente te afectan. Pues no sé qué magulladuras tendrá, porque justamente un árbol, para la mala suerte, tapa la evidencia. Y Richard Carapaz ayer perdió 12 segundos frente a Rick Mas, cuando no Movistar, que aprovechó de esta iniciativa como un trabajo excelente, que lo hizo en la pista, para seguir la rueda de Primoz Roglic y llegar junto a él y colaborar incluso, de caras a lograr sacarle sobre los 30 segundos a Ben O'Connor. Eso fue lo que pasó ayer, mi querido Pedro. Sí, lamentable, parece que este equipo de Catlón quiere o quería que todos vayan al ritmo del líder. No puedes impedir, la ley establece claramente sanciones para aquel ciclista que impida el paso de otro ciclista. Y el que se quería ir le metían una buena insultada, pues entonces eso no está bien. No está bien, no está bien. Así que lo sancionaron anoche. Acabé de ver el resumen casi a las 2 de la mañana, porque no podía venir a este programa sin haber visto qué fue lo que pasó. Así es. ¿A qué hora se acostumbró usted ayer? Más o menos a las 12 también. Sí, bueno, somos acostumbrados a dormir un poco tarde. Tenemos pinta de búhos, oiga. Así es. Pero lo que pasa es que el búho duerme en el día y anda despierto la noche. Nosotros andamos despiertos de noche y de día, oiga. Y hay que darse un break, mi querido Pedro. Por favor, no, no mala noche mucho, porque ahora usted no siente, pero ya cuando usted esté en mi edad, usted va a sentir que los años pesan. Muy bien, bueno, en el tema de este equipo. Dejando los lamentos a un lado. Así es, el ganador fue el equipo del Jeico, que tuvo la oportunidad de ganar en el sprint. Y en este caso, pues, Eddie Dumbar logró algo muy interesante, porque estaban junto a él grandes velocistas, incluido el ecuatoriano, y todos coincidían de que Jonathan Arbaez era de los que estaban. Todo el mundo pensaba que él iba a ganar, oiga, pero nada, ¿no? Podemos decir entonces, Pedro, tal vez que el ciclista irlandés del equipo Jeico Alula ganó la undécima etapa de la Vuelta a España 2024 este miércoles en una jornada en la que el corredor australiano del equipo de Clatona G2R Ben O'Connor ha logrado mantener el primer puesto, pero sufriendo en la clasificación general. Se dio, vea, yo le dije más de 30, 37 segundos con respecto a Primo Roglic del Bora, Eric Mas del Movistar y Michael Landa del Sudal Quick Step, que son en estos momentos sus principales rivales en esta liga. Y váyale sumando, porque son ya 37, y día a día, así sean 10 segundos, bueno, ojalá les alcance también, porque no es que falta mucho tampoco. Y lo que pasa es lo siguiente, que en la crono, suavito, suavito, Primo Roglic le saca un minuto. Uno, mínimo ahí. Mínimo un minuto le saca. Ya, entonces, a este ritmo, cuidado, bueno, pero ya lleva un mérito tremendo, al haberse puesto la cazaquilla roja durante ya cuantas etapas, imagínese usted, ese también es un mérito que usted no tiene idea. Y mire que en la misma marca no creo que haya tenido presupuestado estar tanto tiempo en las pantallas mundiales. Claro. Y eso se pagó no solo este año, sino el año que viene. Obvio. Mire usted, esta es la clasificación general, vamos a ver cómo quedó todo. Ben O'Connor está a 43 horas, 54 minutos, 54 segundos. Logró ganar 37 segundos Primoz Roglic en segundo del Bora a 3 minutos 16. Y tome en cuenta que lo van a volver a atacar. Claro. Y sabe qué, no ha podido responder, porque lastimosamente faltan piernas. A quien sí lo veo con la sangre en el ojo es a Richard Carapaz. Él va en la búsqueda de ese puesto importante dentro de la clasificación general. Enric Mas es el tercero a 3 minutos con 58. Si nombramos a Primoz Roglic, ¿no? Así es. Yo lo nombré. Ya, entonces le toca. En Richard Carapaz es el cuarto del EFE Easy Post a 4 minutos 10. Sí, este es Easy Nomás, Easy Post. Así es. Ya, quinto Michael Landa a 4 minutos y 40. Nombre los seis siguientes, Pedro. Sigue en sexto Carlos Rodríguez. En séptimo Florian Lipowitz. Octavo Adam Jayce. En noveno está Félix Gall. Y en décimo aparece George Bennett del Israel Premio Tech. El que mejor resultado logró en esta etapa también fue precisamente George Bennett, quien se mete dentro de los diez primeros. Este señor estaba lejísimos. Pero logró una tremenda ventaja que usted no tiene idea. Y muchos de los analistas decían, ¿qué hace Ben O'Connor poniendo a su gente a trabajar para alcanzarlo a este ciclista George Bennett? Si el hombre no es el que hay que cuidar, a los que hay que cuidar es a Roglic, hay que cuidarle justamente a Adam Jayce, hay que cuidarle de Enric Mas, del propio Carapaz, que han de estar celebrando ellos que el hombre se cayó ayer. Pero bueno, no se olviden que el resbalón no es caída y Richard siempre ha dado muestras de levantarse como el ave fénix. Ya lo ven hecho cenizas y el hombre se levanta, letea y vuelve a la pelea. No, sí, estuvo muy duro. Ya lo habían sepultado ya la gente de España. Claro, ya le dieron hasta velorio y todo. Repartieron como en Manaví, café con rosca. Había un periodista que dijo que Richard Carapaz lo había defraudado este año. Claro. Ni siquiera se terminó. ¿Y qué habría dicho después del etapón que se mandó? Y pasar a tercero, imagínese. Claro. Bueno, vamos a revisar rápidamente cómo están las ubicaciones y los mailots que se van a lucir. Ben O'Connor, desde Catlona G2R, sigue siendo el líder, luce la roja. En lo que se refiere al jersey verde de los puntos, Wood Van Aert, del Team Bisma Elizabeth. El hombre de la montaña, Saddam Yates, del UAE Team Emirates. El mejor joven, Carlos Rodríguez de Linios Granadiers, viste el jersey blanco. Un español metido ahí en la pelea. Se trata de Carlos Rodríguez, bien. Luego, mis queridos amigos, el ganador de la etapa, Eddie Dunbar, del Team Jake Walula. El mejor equipo, otra vez el UAE Team Emirates. Y el más combativo, Sandro Mauriz, del Alpecín de Ceunic. Allí, toda la información, usted la tiene en la mega. Veamos cómo les lucen los mailots a los ciclistas que hoy por hoy llevan adelante. Los mejores mailots de esta competencia. Ahí está Ben O'Connor, seguido de Wood Van Aert. Además, también, Adam Yates. Y lo vemos al jovencito, Carlos Rodríguez, el español. Señor, en todo caso, mi querido Pedro, va a haber fuego, fuego, fuego. En la etapa del día de hoy, Jonathan Narváez llegó en cuarto lugar. Y Richard Carapaz, treinta y nueve en la etapa once. Es muy interesante porque los dos ecuatorianos buscan algo. Richard, que por lo menos está en el podio, en el tercer lugar. Y Jonathan Narváez, que no quiere irse sin ganar una etapa. Así que protagonistas serán los ecuatorianos. No sé si en esta, pero sí en el resto de las competencias. Vamos a ver qué buen trabajo hicieron la noche, la tarde y noche de ayer. Los hombres de los masajes, que son los que prácticamente recuperan a estos jovencitos. Se los dejan como si nada hubiera pasado. Déjeme decirle que el trabajo de estiramiento de músculos tras concluir cada etapa es vital, Pedro. Usted verá que se suben por lo menos, no menos de media hora. Y a darle pedal, de tal manera de lograr que los músculos, de alguna forma, de lo que vienen tensos en la subida, se relajen. Y luego viene el trabajo de los masajes, ¿no es cierto? Entonces, con eso pues ya quedan al ciento por ciento. Estas son algunas imágenes de la competencia, Pedro. Competencia de ayer, padrón, una ciudad muy, muy hermosa. Fueron, salieron de ahí, llegaron en el mismo lugar. Así que fue importante para la gente porque los vio en dos... Vea esa foto bien bacana por el retrovisor, ¿eh? Sí, la gente, usted sabe que la gente de los carros asistentes... Muy creativos. Y también las motos, pues disfrutan mucho de este espectáculo. No sé cómo sea allá. Yo creo que lo más lindo es andar en moto, le cuento. Yo estuve en la Vuelta al Ecuador, en la Vuelta, en el año dos mil veinte. Oiga, una locura andar en la motocicleta. ¿Usted se subió en una motocicleta? Claro. Sí, yo tengo videos incluso. Para que vea usted... Pero usted andaba en su carrito también. No, bueno, el que andaba en el carrito era Guillermo Hernández Salazar. Ya, ya. Él me acompañó. Bueno. Esto es impresionante. ¿Quiere que le muestre unas fotitos, mi querido Pedro? Sí, porque... Le voy a mostrar. Porque yo le decía que los de las motos tienen que ser expertos. O sea, no cualquiera puede ponerse al frente de los ciclistas. Porque precisamente los ciclistas manejan velocidades que a veces uno ni en vehículo las logra hacer. Bueno, no es que no las logra, sino que no las quiere. Y aquí en el Ecuador hay un grupo de motociclistas que en cada vuelta al Ecuador, de forma, digamos, amistosa, cordial, pues ellos también deciden ser parte de la vuelta al Ecuador y prestan sus servicios para llevar a los camarógrafos. Eso sí, profesionales, en el caso de que haya transmisión. Aunque lamentablemente Ecuador no cuenta todavía con la tecnología como para elevar una transmisión al estilo de la vuelta. Aquí le voy a mostrar unas imágenes bien chéveres, mi querido Pedro, de lo que fue nuestro recorrido en aquel entonces. Aquí, aquí está donde nació todo. ¿Eh? Sucumbíos. Límite con Carchi. Allí llegamos nosotros para cubrir una etapa interesante de la vuelta. Y fue gratificante ver la gente, cómo se emociona. Por ejemplo, ahí en el playón. ¿De ahí salieron? Claro, de esa zona son estos chicos que son vecinos, pues. Ya. Son vecinos. Los Cepeda, con los Carapaz, con los Narváez, son vecinos. Ahí se conocieron. Claro, mire, ahí está, vea. En esa zona es donde se disfruta. Por ejemplo, esta es la casa de Jonathan Narváez, vea. Ya le voy a contar. Amigos, continuamos en este reportaje en vivo desde el playón de San Francisco. Esta población que se encuentra precisamente en la parte norte del país, en Sucumbíos. Y precisamente quiero mostrarles al fondo. Esta casita de color amarillo que ustedes ven al frente es la casa donde nació y donde vive Jonathan Narváez. Un ciclista que ha tenido una proyección realmente internacional bastante grande. Y acá, precisamente en este comedor, si lo podemos enfocar, Guillermo, el comedor Copacabana, que es uno de los pocos sitios donde alimentarse acá, está una de las señoras que lo conocía desde niño. Decía, venía aquí a jugar con mis hijos. Hoy el tiempo ha cambiado. Pues bueno, también la situación económica para él es mucho mejor, entendiendo la proyección que ha tenido, claro, a nivel internacional. Doña Albita Guerrero es la vecina, precisamente, de la vivienda donde vivía de niño, pues, Jonathan Narváez. Cuéntanos un poquito de él, ¿cómo está? Ya, muy buenos días, señor. Yo le puedo informar sobre la vida de Jonathan Narváez, como él fue un niño, era un niño que siempre le gustó el ciclismo, el deporte, era un niño humilde. Sí, pero ahora, bueno, ya está creciéndose un poquito más. Yo fui quien fue su vecina, quien le daba halago, quien le daba cualquier caricia, y siempre el niño fue pegado a mí. Ah, bien, bien llevado con usted. Sí, bien llevado conmigo. Ahora, le digo, hoy debe usted sentir una satisfacción, pues, o sea, de verle cómo ha desarrollado, ha crecido. Las personas cambian, pero le digo algo, lo más importante es recordar siempre lo positivo del ser humano. Sí, así es, señor. Y le digo algo, le debe dar orgullo a usted, ¿no? Saber que gente de esta población está brillando a nivel nacional. A mí sí me enorgullece. Me enorgullece mucho porque son gente de nuestra parroquia, niños que crecieron aquí, y fueron, como se puede decir, de hacha y machete, y ellos fueron, les gustó mucho el deporte, el ciclismo. Ahora, usted me hablaba también sobre Richard Carapaz, y me dice que él estudió aquí, ¿no? Sí, aquí de niños, sí, aquí en la escuela de la playa, luego vino al colegio, aquí al playo. Bueno, y déjeme decirle, mi querido Pedro, que me quedé con las ganas de ir a visitar la casa de Richard. No pude ir, tenemos que ir. Oiga, nosotros tenemos que hacernos un paseo e ir, por ejemplo, qué sé yo, voy a ver si logramos concretar con el personal de la radio, irnos un fin de semana, por ejemplo, a Ipiales, pasear un ratito, y de pronto llegar incluso a la casa de Richard Carapaz. ¿Sí le has de dar permiso, pues, mi querido Pedro? ¿A quién? ¿A usted? A mí. Claro, pues. A esa policía. Es que para ser, ¿cómo? Oiga, yo cuando voy, yo le pregunto a mi esposa, mi amor, me gustaría irme a tal parte, ¿qué te parece? O sea, yo me refiero a que... Claro, mi amor, vaya, con las mejores bendiciones. O sea, yo me refiero a que sí me dan permiso, a eso me refiero. Ay. Cuidado con hacerse el valiente, llega a la casa y dice, ¡No vas! Oiga, y dice, mi amor, sí. Quinto, mira qué tal. ¡No vas! Así de sencillo. Oiga, y le cuento que fue interesante en esa vez, ver ahí a este humilde caballero, todavía estaba corriendo para Movistar. ¿Sí le conoce o no le conoce? De dar la partida y la salida en esta jornada. Ahí está, Richard Carapaz. Y vamos a escuchar las expresiones de Richard Carapaz, este momento. Un aplauso, un aplauso, muchachos. Perdón. Ahí estaba el mijín, vea. Ahí está Richard Carapaz, que está el encargado de dar la partida. En esta jornada especial, el ciclista afamado de Ecuador, ganador del Giro de Italia, hoy posando para las cámaras en este encuentro especial. Mientras al fondo ya vemos a los ciclistas, quienes tendrán su participación. Y mire, entonces cuando usted me decía que cómo es la cobertura, pues así, mire, así salen del playón, vea. Es así, en tierra, ahí está el humilde vehículo. Y luego mire usted en la moto, cómo se disfruta. Ahí está usted en la moto. Eso, eso es una cosa hermosa. Pues mire, por ejemplo, vea, vea usted, esto es en la motocicleta, vea. Ya. Entonces, póngale un fondito ahí bien bacano para... Vea eso. Cosa que eso es una cosa hermosa, pues mi querido Pedro. Ahí voy a la motocicleta, el hombre me lleva, de una forma simpática, ellos ya conocen cómo deben ubicarse, cómo deben respetar lo que dicen, de alguna forma, los jueces. El manual, pues, tienen que saber. Claro. Le cuento que ellos son parte de una organización que se llama Lama, a nivel internacional. Hay Lama Ecuador, hay Lama Guayaquil, Cuenca. Bueno, recién me invitaron para un congreso que se hizo en Cuenca, pero en Santo Domingo no hay. Y me dijeron que busque siete amigos para que pueda conformar el grupo de Lama, Capítulo Santo Domingo. Pero ha de ser con alguna moto... No, hijo, no importa la moto que tengas, lo que importa es que te guste viajar y te guste compartir. Mire, ahí voy justamente en la motocicleta. Es una belleza, miren las motos adelante. Son unas motos bien bonitas, cilindraje 1200. Mínimo, imagínese esa velocidad. Claro, es una locura, pues. Vea, Pedro. Entonces, ¿qué no viera yo por estar en un tour de Francia, en la moto nomás, atrás, filmando? Imagínese un descenso de esos que hacen allá. Espectacular, Pedro. Claro. Ya va a ver usted, por ejemplo, cómo era en la llegada a las metas volantes. Una cosa sorprendente. Verá, aquí estamos detenidos. La meta volante. Este rato están cruzando la meta volante. Vamos con la toma especial de los ciclistas. Aquí en vivo a través de la Mega 92.9 FM. Ahí van. Empalados, señoras y señores. Mire usted, por ejemplo, esto puede usted hacer con la moto, mi querido Pedro. Es una cosa hermosa. Claro, tiene que tener también las cámaras ideales para hacer el trabajo. Estoy por comprarme unas GoPro. Le cuento que quiero para, en la moto, instalarlas. Y seguir disfrutando de esto que tanto nos gusta. Mire usted, por ejemplo, esta belleza. Eso no se logra todos los días, mi querido Pedro. ¿Le gustó? Sí, muy interesante estas imágenes. Valen oro. Yo creo que hay que guardarlas doble, de repente. Vaya. Claro. Usted sabe, en el tema tecnológico. No, 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 no. Hay que perderlas. No hay que perderlas, hay que guardarlas sobremanera. Entonces, mi querido Pedro, eso fue lo que pasó con los chicos a nivel internacional. Hoy se está corriendo una nueva etapa, mi querido Pedro, ¿no? Sí, vamos para la etapa número doce. Doce. Que abre este día jueves. Perfecto. Y de eso les vamos a hablar precisamente a continuación. Así que no se vayan. Esta es la mega, la radio que se pega. Aquí no solo hablamos de fútbol. Aquí están las noticias de Messi, Neymar, Ronaldo. Todo eso es importante, pero nuestra responsabilidad es informar todo. Todo. Ciclismo, box, atletismo, natación. Todo. Absolutamente todo. Mega Deportes Matutino. Con Marco Silva y Pedro Castro. De lunes a viernes, ocho y quince de la mañana, en Mega Estación noventa y dos punto nueve FM.